Y nos vamos ahora a la guerra de... a la guerra de Ucrania. Y atención a lo que dice esta noticia, que dice que Vazmut, a ver si nos la ponen, la pírrica victoria rusa por el objetivo irrelevante que le ha costado, atención, 100.000 mercenarios al grupo Warner. Rusia declaró el pasado domingo 21 de mayo la victoria sobre Vazmut tras un asedio de casi un año. La batalla marca la primera victoria rusa reclamada sobre una gran ciudad desde el verano del 2022, es decir, desde hace casi un año. En cualquier caso, además, la batalla de Vazmut no ha terminado, ya que fuerzas ucranianas están contraatacando los francos norte-sur de la ciudad. ¿Qué significa esta victoria? Pues para hablar de esta victoria pírrica, tenemos al otro lado de Sky, a don Roberto Centeno. Don Roberto Centeno, Vazmut, ¿ha sido una victoria pírrica para los ejércitos putinejos o ha sido una victoria determinante que puede marcar el signo de la guerra? Bueno, vamos a ver. La verdad es que las noticias de las élites globalistas, empezando por el senil Biden, es que no hay por dónde cogerlas. Vamos, superan de lejos, de lejos, a las de Goebbels en la época nazi. Todo lo que se ha dicho en esa noticia es falso. Mejor dicho, no es que sea falso, es que es justamente todo lo contrario. Mira, los datos están dados ya por una persona tan poco sospechosa como Robert Kennedy Jr., que se va a presentar precisamente contra el senil Biden, pero, hombre, por nuestro amigo, por nuestro amigo de las Fuerzas Especiales Ronald Edo y por la inteligencia británica y norteamericana. Mira, vamos a ver, Bakhmut ha sido... No, Roberto, la noticia dice que Bakhmut ha caído. No, 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 pero es que no es que haya caído, perdón, no es que haya caído. ¿Ha caído? Es que, no, no, sí que ha caído, pero es que han muerto 70.000 ucranianos. 70.000 ucranianos son las cifras que me daba el otro día Ronald Edo, las cifras de la inteligencia británica, es decir, ha sido un desastre tal que es absolutamente criminal, porque las fuerzas ucranianas se han mantenido en Bakhmut, porque a este ladrón que se está haciendo ligeramente multimillonario de Zelensky, le conviene sacrificar lo que haga falta, y ha sacrificado 70.000 ucranianos, la flor innata de la juventud, la flor innata de lo que quedaba de ejército ucraniano, porque ahora, que lo sepa la gente, están reclutando niños de 16 años y personas mayores de 60 años, que les están enseñando a manejar carros de combate y no sé qué. Mira, cuando yo hice la milicia universitaria, estábamos seis meses, dos veranos, tres y tres, para aprender a manejar un Mauser, y poco más. Y estos tíos van a manejar los Leopard en 15 días. Bueno, lo que ha hecho es la estrategia. Roberto, la batalla de Bakhmut, ¿por qué es importante? Díganos usted, estratégicamente, por qué es importante. Vamos a ver, Bakhmut, históricamente, era una ciudad importante que tenía precisamente el nombre de Bakhmut. Ahora los rusos se lo han cambiado, no sé muy bien por qué. Porque, bueno, básicamente es un cruce de caminos. Era una ciudad bastante fortificada, tiene unas minas de sal donde se puede ocultar muchísimo material y muchísima gente, pero, desde luego, no estaba justificada en absoluto esta picadora de carne, como le llaman los rusos. La picadora de carne. ¿En qué ha consistido, por qué los rusos se han mantenido ahí? Bueno, porque han destruido la flor y nata del ejército ucraniano. ¿De qué manera? Pues muy sencillo. Han dejado realmente solamente una carretera de entrada, de tal manera que el loco de Zelensky ha ido alimentando con más y más y más y más fuerzas y mercenarios. Porque hay una cantidad enorme de mercenarios, sobre todo polacos. Bien, entonces les dejaban entrar y con la artillería, porque la artillería rusa, desde la Segunda Guerra Mundial, es y sigue siendo la mejor artillería del mundo. Lo fue en la Segunda Guerra Mundial y fue la que ganó la Segunda Guerra Mundial. Bien, entonces, esta gente entraba y la gente de Wagner, bueno, los aplastaba con artillería prácticamente sin bajas. Es que la relación de bajas, señoras y señores, ha sido de 7 a 1. 7 ucranianos muertos por un ruso muerto. ¿Cómo puede decir el senil Biden que han muerto 100.000 rusos? Ahí estaban los Wagner solamente. Y los Wagner no llegaban a 30.000. Han perdido 10.000 aproximadamente, pero nada comparado con lo que han perdido los otros. Tan es así, tan es así, que en este momento, Ucrania, al perder Bakhmut, dices tú, ¿por qué es importante Bakhmut? Bueno, pues ahora es importante por una razón muy sencilla. Porque con las terribles pérdidas que ha sufrido el ejército ucraniano, en lo mejor de lo mejor y en material de lo mejor de lo mejor, no está en condiciones de emprender ninguna ofensiva. Tan es así, que el jueves pasado decían que, bueno, que no va a haber una ofensiva por un sitio, sino que va a haber muchas pequeñas ofensivas. Es decir, nada de nada. Gente tan poco sospechosa, como es la inteligencia británica. Y digo tan poco sospechosa, porque estos tíos les han dado misiles, los misiles Storm, que, bueno, que pueden alcanzar cualquier punto de Rusia, se han vuelto absolutamente locos. Porque es que Rusia, si quisiera, no es que pudiera destruir Londres, no es que pudiera destruir Liverpool o Birmingham, es que podía hundir Inglaterra bajo el mar. Que hablas del Ezo, eso le encantaría. Los saltos quedarían en su tumba el día que Gran Bretaña desaparezca bajo el mar. Y muchos españoles, si es que están vivos para entonces, brindaríamos con champán. Bueno, no, don Roberto, la verdad es que no brindaríamos por champán, porque aunque es la pérfida avión y es enemigo de España, hay muchos ingleses que son muy buena gente y hay que respetarlos. Vamos a ver, están llevando... Yo si quiere, pues a lo mejor los borrachines de la familia real, pues sí, pero hay gente que son gente honrada. Esta gente nos está llevando, y estoy hablando ahora mismo del gobierno inglés, nos está llevando al apocalipsis. Vale, pues sigamos con la guerra de Ucrania. Bien. Entonces, digamos, ya se ha tomado Vazmut, ahora, ¿cuáles son los objetivos, digamos, rusos, después de esta toma? Los objetivos rusos, después de esta toma, serían avanzar... Bueno, ahora mismo los objetivos rusos es consolidar el sistema de defensa que tienen para aplastar el ataque ucraniano. El ataque ucraniano, si es que hay tal ofensiva que no la va a haber, porque no tienen fuerza para ello, es muy sencillo. Si ven el mapa, si no ven el mapa, ellos lo que tratarían es de cortar el territorio ocupado por los rusos que les une a Crimea. Pero claro, ahí ocurre exactamente igual, porque la batalla los rusos la están planteando exactamente en los mismos términos que la batalla de Kursk. La batalla de Kursk, aunque la gente no sabe cuál fue, es... Es la mayor batalla de blindados de la Segunda Guerra Mundial. Sí, fue el K, como decía Zoukhoff, el canto de cisne de los páncer. Pues ocurrió exactamente igual. Los nazis retrasaron semanas y luego meses, hasta tres meses, retrasaron el ataque a Kursk, que tenía una disposición muy parecida a Bakhmut, solo que al revés. Eso tendría que ponerlo en un mapa, pero a lo que voy. ¿Por qué lo hicieron? Porque querían armarse con los nuevos carros, los Panther y los Tigre, y luego después también los cañones automopulsados, que eran los mejores carros de la Segunda Guerra Mundial. Y entonces pasaron tres meses para aprovisionarse de esos carros. Entonces, hasta que los generales alemanes decidieron que ya era el momento. Bien, en ese tiempo, los rusos lo que hicieron es lo mismo que están haciendo ahora. Pusieron una serie de defensas en profundidad, siete líneas de defensa. Por ejemplo, una de las cosas que hicieron, que están haciendo ahora, los rusos tienen muchos tanques antiguos, carros T-70, que no valdrían para un combate en campo abierto. Pero están haciendo lo mismo que hicieron en Kursk. Enterrar a los tanques con la torreta afuera y con un sistema teledirigido para dirigir bien los disparos. Bueno, es decir, han constituido una serie de líneas de defensa que va a ser lo mismo que ha sido Bakhmut. Una auténtica picadora de carne. La última, fíjense... Vaya terminando, don Roberto. Pues por eso, termino aquí. Recordarán que no hace muchas semanas, probablemente dos, máximo tres, los ucranianos, mintiendo como bellacos, dijeron que habían lanzado una ofensiva y que los rusos habían abandonado las trincheras y que habían salido corriendo hasta Moscú. Bien, era verdad que los rusos habían abandonado realmente los Wagner, donde hay gente de más sitios. Habían abandonado todas unas líneas de trincheras y los ucranianos, presionados por Zelensky, corrieron como locos a ocuparlas. Y dijeron que las habían ocupado. Y es verdad, las habían ocupado. Entonces, ¿qué fue la trampa que les tendió Pizgorín? Pues simplemente ellos sabían las trincheras, porque las habían hecho ellos, tenían los mapas y tenían todo. Y cuando los ucranianos las ocuparon, lanzaron un ataque de artillería con obuses de fósforo que, bueno, murieron a miles en esta... Y además, sin ningún tipo de riesgo para los Wagner, aunque han perdido 10.000 hombres, pero sin ningún tipo de riesgo para los Wagner, porque disparaban la artillería desde lejos. Y además, como muchas de estas trincheras eran trincheras que, bueno, de cemento armado y, bueno, y con unos subterráneos tremendos, utilizaron polvo de fósforo, con lo cual, pues les daba igual, porque los abrazaron a todos, aunque estuvieran cubiertos. Directamente.